Bueno amigos, nos dejo con Paz como Río, este reggae espectacular que además es hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta canción que habla sobre la sanación de la naturaleza, de los ríos, de los mares y cómo eso nos empodera y nos hace encontrar el amor, el amor por muchas cosas. Aquí está Paz como Río en White Lemon Studios, Shaka Productions. Paz como Río en White Lemon Studios Y es imposible de resistir, te tengo que insistir que quiero descubrir Y vas, vas, vas sanándome, curándome Y es que estás, estás, estás mostrándome, mejorándome Y vas, vas, vas Sanándome, curándome Es que el amor no tiene que doler, contigo sabe bien, no tiene que doler Ay, ay, pero si duele, 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 solo dame un besito A mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, 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 que este amor está bendito Imposible de resistir, te tengo que insistir Si duele, 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 solo dame un besito Y a mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, 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 que este amor es infinito Imposible de resistir, te tengo que insistir Que vivimos tan enamorados Que de la mano caminando vamos Juntos, solos Al atardecer, al atardecer Te acuestas aquí sobre mi cuerpo Mojado, húmedo Y estás sonriendo Y nos arrullan lentamente Las olas del mar Las olas del mar Y vas, vas, vas Sanándome Curándome Y es que estás, estás, estás Mostrándome Mejorándome Y vas, vas, vas Sanándome Curándome Y es que el amor no tiene que doler Contigo sabe bien No tiene que doler Ay, ay Pero si duele, duele, duele Solo dame un besito A mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, dale, dale Que este amor está bendito Imposible de resistir Te tengo que insistir Si duele, duele, duele Solo dame un besito Y a mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, dale, dale Que este amor es infinito Imposible de resistir Te tengo que insistir Oh, 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 oh 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 Y tu calor, tu pelo Tus misterios, tu mirada Recajas conmigo Eres la pieza que faltaba Callece del cielo Soy la más afortunada Quererte me ha sonado Mantenido enamorada Gracias por quererme Y me has mostrado la verdad El amor cura a todos Y es un amor real Y es que tú eres todo Tú eres mi media mitad El amor que soñaba Y hoy se hizo realidad Y paz, paz, paz Sanándome, curándome Y es que estás, estás, estás Mostrándome, mejorándome Y se duele, duele, duele Solo dame un besito Que a mí me gusta que me lo hagas suavecito Dale, dale, dale Que este amor es infinito Imposible de resistir Te tengo que insistir Imposible de resistir Te tengo que insistir Que quiero descubrir Oh, oh Y vas, vas, vas Sanándome, curándome Y es que estás, estás, estás